Maravilloso Porque espero una gran economía en GAP Claro, con el Comité de Desarrollo fue la organización y ahí postulamos a los pueblos Fantástico, fantástico Si el ahorro va a ser enorme porque ya nosotros somos cuatro personas Duchándonos todos los días y a cada rato el ahorro va a ser enorme Para lavar la losa, para la lavadora Entonces se economiza ya dinero también Hay cinco años queda la firma para la mantención y todos los años se va a hacer Claro, después de cinco años ya uno lo va a hacer por su cuenta A nosotros nos instalaron, ya habíamos cuatro personas instalados ahora El panal es solar Música 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 Música